Buenos días, buenos días. Estamos en Radio Naranjo, desde Guasave, Sinaloa, México, el corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación de radio que se preocupa por la investigación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Por tal motivo, estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional CIDIR Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. De dicho centro nos acompaña hoy el doctor en Ciencias, José Luis Acosta Rodríguez. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. Aquí estamos a la orden, claro que sí, para platicar y escucharlo en cuanto a su área de trabajo, ¿verdad? En su formación académica, para alimentarnos de su preparación, de sus conocimientos, ¿verdad? Pues su formación académica lo podría describir al auditorio, si está amable, por favor. Ah, sí, gracias por, reitero, por darme la palabra. Yo tengo una licenciatura, licenciatura en biología en la UNAM. También tengo un doctorado en ciencias biomédicas en el que lo hice en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Cuento con dos postdoctorados, aparte, uno lo realicé en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, enfocado a las líneas de cáncer. Tengo otro postdoctorado que lo realicé en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ahí lo enfocamos para mujeres de cáncer de mama. Hice otra estancia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Ahí trabajamos con pacientes diabéticos, en lo que fue un proyecto que Carlos Esmin apoyó y que se denomina el proyecto Sigma, en el cual se trató de encontrar el ADN causante de la diabetes en mexicanos. Entendemos mexicanos como aquellas personas que tienen una ancestría, se le denomina amerindia, es decir, ¿qué tanto tú compartes con la gente indígena? ¿Por qué? Porque, bueno, la gente indígena tiene cierto ADN que le hace propensa a subir de peso y le hace propensa a sufrir algunos trastornos metabólicos. En este caso, la diabetes tipo 2. Posteriormente, tuve una oportunidad, una pequeña estancia laboral en la Universidad de Guadalajara. Ahí trabajamos un poquito en cuestión de microbiología para posiblemente ya llegar aquí a recibir. Llevo cuatro años y aquí empezamos a trabajar en tres líneas principales, que es, como le comentaba, la de salud. También trabajamos con la agricultura de precisión y trabajamos un poco el área de mejoramiento de plantas para ver cómo estas se pueden adaptar se pueden adaptar al cambio climático. Ajá, muy bien, muy bien. Posterior, disculpe, en el tema que tocó usted de darle seguimiento al comportamiento de las células del ADN en lo que es el cáncer de mama, ¿nos podría narrar, informar, describir, por favor, desde el inicio y cómo fue la sintomatología que se inicia de una forma, aunque sea superficial, perdone. No, creo que sí. Como le comentaba, en una de mis formaciones, en una de mis postdoctorados, lo encaminamos básicamente para entender cómo nosotros podíamos detectar esta neoplasia enfocada a las mamas, cáncer de mama, realizando unas pruebas de diagnóstico temprano. Es decir, usted puede llevar a su nieta que tiene 20 años, 18 años, y entonces lo que nosotros realizamos fue una prueba que le sacábamos sangre a la paciente. Sí. Y después de sacarle sangre a la paciente, nosotros podíamos ver cómo estaba su ADN, y si su ADN estaba, o está defectuoso, entonces nosotros le hacíamos un tipo, factor de riesgo. Entre más defectuoso tengas el ADN, mayor riesgo es que en 5 años, 10 años, tú desarrolles un cáncer. A ver, una mutación de células. Exacto, mutación, sí. Una mutación es un defecto en el ADN. Entonces, eso es lo que nos enfocamos, se llevó a cabo la plataforma, ahorita está en el mercado en México esa plataforma, desafortunadamente cuando la realizamos, tenía un costo muy elevado, para eso le estamos hablando de hace 7 años, y el costo de esos exámenes de ADN, en aquel entonces estaban en 28 mil a 30 mil pesos. Entonces, ya es una cantidad considerable. Sí, cómo no. Pero ahorita ya con la tecnología, esos costos ya empiezan a bajar. Qué bueno. Esas pruebas ya no alcanzan esos costos tan grandes. Hoy en día, con 10 mil pesos, ya se reduce 2 tercios el costo de hace 6 años. Entonces, nosotros podemos escanear ese DNA defectuoso. Y entonces, por lo consiguiente, nosotros podemos indicarle a las mujeres que en tanto tiempo pueden desarrollar ese cáncer, en este particular cáncer de mama. Sí, muy bien. Disculpe, también se ha comentado a nivel de información médica, incluso en conferencias, de que si ha habido en la familia alguien con antecedentes de cáncer de mama, es probable que la estructura del DNA de la célula vaya persiguiendo a esa misma, vamos a decir, volver a copiar el desenvolvimiento de la forma donde hay una mutación de células que se van generando, ¿verdad?, y van ocasionando y persiguiendo el mismo objetivo y lograr que se concreta el cáncer de mama. Sí, está en lo correcto. Esto es un término que se le denomina formas familiares. Es una forma familiares aquella donde varios integrantes dentro de la familia ya han presentado la neoplasia. Y por lo consiguiente, pues por leyes mendelianas, estos efectos del ADN pasan en las generaciones. Entonces, eso se le denomina una forma familiar. ¿O genética? Exacto, genética. Y en esas formas familiares es mucho más sencillo calcular ese riesgo que le comentaba previamente. Muy bien. Aunque también hay mutaciones que se dan al azar. Ajá. Por medio de efectos teratogénicos, sustancias o algunos contaminantes. Hay unas sustancias que lo que hacen es que provocan defectos en el ADN a mayor velocidad que lo que se da por la naturaleza. Y también se genera a veces un cambio o una variable en el pH de la sangre, ¿no? Sí, claro. Toda la bioquímica sanguínea se ve modificada por estos agentes externos. Y no solamente en eso, sino también modifica nuestros microbios endocinientes que tenemos. Y menciono esto porque es otra línea de investigación que estamos trabajando ahorita que se llama Vamos a trabajar con niños autistas. El estado de Sinaloa particularmente tiene una gran incidencia de niños autistas. Sí. Más que otros estados. ¿Tienes bien razón? También Yucatán. Yucatán está presentando también una gran incidencia. Pero no todo el país concentra a los casos diagnosticados con autismo. Es muy heterogéneo porque su diagnóstico requiere de personas muy especializadas. No cualquiera le puede diagnosticar que un niño entra dentro del trastorno del espectro autista. Se requiere de especialistas. Casi no hay especialistas. Certificados no los hay. Entonces estas cifras están subestimadas. Sí. Quiere decir que hay más casos que no han sido detectados. Exacto. Pero que están presentes. Y Sinaloa, desafortunadamente, pues está teniendo una incidencia mayor. Nosotros ya tuvimos pláticas con el Centro de Autismo Sinaloa. Está en Culiacán. Ajá. Ahí tienen diagnosticados 1.300 niños con autismo. Perdón. Están trabajando con nosotros. También estamos trabajando con Autismo Moches. Lo que se le denomina en la casita azul. Sí. Ahí lo que queremos hacer nosotros es parte de otra investigación que se trabaja en mi laboratorio. es diseñar pruebas de diagnóstico temprano de autismo. Es decir, usted puede diagnosticar, es posible diagnosticar a un niño que puede presentar el espectro autista al año y medio de edad. Pero aún no habla. Entonces, las pruebas psicológicas que se realizan para poder identificar bien un niño que cae dentro del espectro autista, no se pueden aplicar a ese dato que está muy pequeñito. Entonces, a nosotros, de acuerdo a la investigación que se ha hecho en todo el mundo, se ha relacionado que los microbios que tenemos en el intestino, cuando se modifican por factores externos, como le había dicho, hacen que las conexiones del cerebro no se realicen de forma correcta. Ah. Ajá. Entonces, como las conexiones no se forman de forma correcta, el niño empieza a presentar ciertos trastornos. ¿En perfiles? Nuestra prueba se basa en eso. Sí. En perfiles de ADN que el niño tiene en su intestino. Pero de ADN, no de él, sino de las bacterias o virus que colonizan en el intestino. Que han ingresado al exterior. Sí, usted debe de entender, y a lo mejor el público no sabe, pero desde que nacemos, nuestro intestino se empieza a colonizar de bacterias. De hecho, tenemos un kilo de bacterias en nuestro cuerpo. Si no lo sabemos, ¿verdad? Pero gracias a ese kilo de bacterias, usted puede sintetizar ciertas sustancias y moléculas que le ayudan al cerebro a trabajar, que le ayudan a otros tejidos a funcionar, que sin estas bacterias no podríamos, a ese grado no podríamos funcionar. Por eso hoy está la teoría de que el ser humano ya no es solo, sino es el ser humano y sus simbiontes. Es decir, todos los microbios que tienen dentro. Porque ellos determinan, inclusive, si usted puede desarrollar una enfermedad metabólica también, membranal. Inclusive pueden haber ciertas tendencias a desarrollar inflamaciones en el intestino, y de saber a la simiplasia, como cáncer de colon, o cáncer de intestino. Entonces, ese es otro aspecto que estamos trabajando en el laboratorio, estamos muy avanzados, también trabajamos con el Teletón, los estos centros de admisión que hay en México. Estamos trabajando con la Asociación de Autodontismo de México, se llama CRIM. Ya mandé a algunos estudiantes a extraer ADN de heces fecales, porque si nosotros queremos saber qué bechitos tiene nuestro hijo, pues tiene que ser por medio de una maestra fecala. Sí. Y hay que entender que los niños autistas no se dejan tocar. Es muy difícil que usted llegue y los toque. Dentro del trastorno ellos son muy prensitos. Es muy complicado poder, inclusive, aportarlos. Es parte del trastorno. Entonces, una forma importante de poder obtener esa información es por medio de esas fecales. Sí. Doctor, disculpe, y el autismo, pues ya como usted lo maneja, acertadamente que, pues, es un, vamos a decir, un deterioro que se inicia, ¿verdad?, en el aspecto neurológico, podría ser. Así es. De hecho, es importante. Ya se sabe que eso inicia desde el parto, bueno, desde la gestación y después del parto. No es lo mismo que un niño nazca por cesárea que por parto natural. Se recomienda que nazca por parto natural, le voy a decir por qué. Porque cuando el niño sale y atraviesa el canal vaginal, hay muchas bacterias ahí. No es lo mismo las bacterias que tiene la vagina que las bacterias que tiene el intestino. Son diferentes. Entonces, por algo están ahí en la vagina. Porque esas bacterias son las primeras que van a estar en contacto con el niño. Y son las primeras que van a empezar a colonizar todo su sistema, todos los tejidos, inclusive el intestino. En niños que nacen de cesárea, no tienen entonces esa carga bacteriana benéfica. Cuando no los amamantan. También dentro de la leche ya hay muchos estudios donde las bacterias del intestino antes de nacer migran al calostro. Es decir, una sustancia previa a la leche materna, que le brinda algunos, una ayuda en el sistema inmune. Y dentro de esta ayuda también van esas bacterias. Entonces, el no amamantar al niño, el no nacer por parto natural, el tener niños en edades avanzadas, en este caso la mujer. Pero, según los otros factores, cuando se juntan, tienen un impacto directo en la actividad neurológica del niño. Entonces, por eso el autismo es muy complejo. Es multifactorial. Y se han hecho estudios. En Culiacán yo tengo unos niños que son gemelos idénticos. Si son gemelos idénticos, en teoría tienen el mismo ADN. Son igualitos. Y los dos empezaron a tener cierto comportamiento dentro del trastorno autista. ¿Qué crees que ocurrió? Un niño se quedó en ese trastorno y el otro dejó de ser autista. ¡Ah, caray! Entonces, eso nos indica una cosa. Que la simple genética no nos va a decidir o no nos va a orientar un resultado autista del niño. Sino que son factores ambientales los que también influyen en eso. Por eso son los gemelos. Los gemelos son siempre los experimentos por excelencia para poder entender qué tanta contribución genética tiene algo a una enfermera. Es un comparativo. Y en este caso, varios gemelos ya se ha observado eso. Que un gemelo se queda y el otro sale. Y entonces, nos preguntamos, ¿tienen la misma dieta? ¿Tienen el... van a la misma escuela? O sea, algo está ocurriendo que uno sale y otro se queda. Y entonces, hay muchas teorías que le comento. Indican que hay factores ambientales enfocados a esto que se llaman bacterias intestinales que no habían tomado en cuenta antes. Y nosotros las tomamos para hacer una prueba diagnóstica. Sí. Para niños. Muy bien. Doctor, disculpe, al comentar usted sobre este tipo de bacterias que están en el medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué origen, de dónde proviene o de qué tipo de bacterias está hablando, usted está comentando, de diversos tipos de origen? Claro. El intestino se coloniza por una gran diversidad de bacterias. Inclusive, la gente que es delgada tiene un cierto tipo de bacterias. La gente que es, tiene un poquito de sobrepeso, tiene otro tipo de bacterias. Sí. Entonces, eh... Pero, perdón, ¿se toman las tomas del medio ambiente? Ah, nosotros, claro, nosotros las tomamos del medio ambiente. Sí, no con las que nace uno, con las que dijo usted ahorita. Claro, claro, hay que entender, yo creo que a lo mejor, hay que entender. El ser humano, cuando nace, cuando está en la placenta, es un sistema estéril. Muy bien. Prueba de eso es que los niños, cuando se infectan VIH, no se infectan cuando están dentro de la placenta. Se infectan cuando, ¿qué? Cuando salen. Cuando tienen contacto con la sangre. Eso indica que el niño está en una, en una, en una, eh... No quiero manejar este término, pero para que se entienda, una burbuja estéril. Ajá. Que lo protege. Sí. De todo. Entonces, cuando el niño sale, es ahí cuando se empieza a ser bombardeado, perdón, por bacterias, virus y lo que sea. Sí. Entonces, se empieza a colonizar. Y dependiendo de su alimento, dependiendo de su entorno, dependiendo de muchas cosas, entonces su cuerpo se empieza a quedar con cierto tipo de bacterias. Unas pueden ser patógenas o dañinas. Y son esas bacterias las que entonces empiezan a tener un pequeño desequilibrio dentro de su intestino. Sí. Y presentan problemas que se les denominan gastrointestinales. Los niños que tienen autismo se caracterizan por tener diarreas, colon irritable, gastritis, colitis, reflujo. Ajá. Porque es motivado por esta flora dañina, que no las puede dejar. Entonces, a partir de esta línea de invejeces de autismo, no solamente nos queremos conformar con detectarlo a un año, año y medio, sino queremos realizar una terapia basada en probióticos. Tratar de estabilizar esa flora bacteriana para poder que reaccione. En ratones se han visto experimentos con muy buenos resultados. Se han hecho trasplantes de heces fecales de un niño normal a un niño con autismo. Y el niño con autismo empieza a reaccionar. El problema es que mejora, pero vuelve a caer. O sea, si hay una mejora, pero vuelve a caer. Entonces, no solamente es el probiótico, los trasplantes, es algo que no deja que las bacterias realmente buenas se queden. Entonces, es lo que otro, 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 el último proyecto, perdón, que les presentamos al CAS de Sinaloa, queremos desarrollar una terapia basada en probióticos sin dietas, que ha dado buenos resultados en experimentos. Muy bien. Entonces, esas son las dos cosas que hemos trabajado en autismo. Perfecto. Doctor, disculpe, y como bien comentaba usted, que Sinaloa pues casi es líder en autismo, ¿verdad? Sí, es un estado con alta incidencia. Con alta incidencia, sí. ¿No se ha detectado en ningún momento que el autismo sea genético o hereditario? Sí, aproximadamente un 20% de los casos se puede relacionar a un origen genético. Y se fija del 80, perdón, del 100%, del 15 a 20%, pues sí es algo, pero queda un 80% que no sabemos que realmente si lo genético es determinante. Entonces, en ese sentido, también dentro de esta línea de investigación, nosotros estamos tratando de obtener financiamiento al fondo de Conacyt para poder entender un poquito más esto. Junto con otras instituciones, la UNAM, la UDG, también la UAS y la UADEO. Entonces, estas instituciones necesitamos juntar para estas convocatorias que salen de financiamiento, para ver si salimos un poco beneficiados, para tratar de entender este problema tan complejo. Y no solamente entenderlo, sino darle una solución. Eso es algo importante, algo que impacta en la sociedad. Sí, porque yo conozco bastante gente con ese detalle del autismo, ¿verdad? Y en otros estados no se ve tanto eso. Bueno, sí, como me comento, sí hay, pero como la gente capacitada o certificada no abunda, entonces puede ser que se presente el caso y se detecte hasta en primaria o hasta secundaria. Sí. Entonces, ah, mira, ya presentó, pero no apareció de la nada. El autismo no aparece de la nada. Aparece desde primeros años de edad. Lo que pasa es que no se percatan, ¿no? Dicen, ah, es que él es muy serio, él no saluda. Y lo dejan pasar. Sí. Entonces, cuando ya ven una manifestación más fuerte, es cuando dicen, ah, esto no es normal. Exacto. Entonces, se agnostica. Sí. Pero sí, en lo que respecta a Sinaloa, sí presenta una incidencia mayor. Sinaloa y Yucatán son los estados que empiezan a... Como líderes, ¿verdad? Sí. Sí. Y también dentro, perdón, dentro de esa incidencia en el estado, también Sinaloa es uno de los punteros de lepra. Sí. De lepra. ¿Gua sabe comparte el primer lugar con la escuinapa? Exactamente. Entonces, dentro también de esa línea de investigación, mi área de salud, tengo estudiantes de doctorado que están en la UAS, que lo que queremos es tratar de entender qué tan predispuestos genéticamente está la población de Sinaloa para enfermarse de lepra. Ajá. O sea... Porque, sí, perdón, la lepra en general era una bacteria. Exacto, es correcto, se llama Mycobacterium leprae. Ajá, sí. Una de las características de Mycobacterium es que es un parásito intracelular, es decir, está dentro de la célula. Y algo que es un poco complicado, que tarda en incubarse de 8 a 20 años. Usted puede estar platicando con alguien y puede estar contagiado de lepra, pero no lo sabe. Ajá. Entonces, puede pasar hasta 20 años y la enfermedad se empieza a manifestar. Ajá. Es algo complicado de la lepra, que es más contagiosa cuando no tiene la manifestación fisiológica, ¿no? Las llagas, las ámpulas, ¿no? Cuando está en esa manifestación no es tan infectiva. Es infectiva cuando no se empiezan a desarrollar. Y es donde no se sabe la gente. Exacto, sí, sí. Un vector que tenemos es el armadillo. El armadillo es un vector de Mycobacterium. Y me he percatado que la gente de Sinaloa come armadillo. Sí. Tamales de armadillo. Sí. Entonces, hasta te dicen, si comes armadillo te vas a poner pinto. ¿Sí? Eso de pinto está asociado a la enfermedad. No todo el vitíligo está asociado a la enfermedad, pero en este caso, cuando se consume carne de armadillo, se está llevando una buena porción de Mycobacterium. Ajá. Entonces, si usted es susceptible a la enfermedad, se le va a incubar. Es lo que queremos saber. ¿Qué tan susceptible, perdón, es la población de Sinaloa para encontrar esa enfermedad? Ajá. ¿O si realmente nada más se enfoca en ciertos sectores de la población? Sí. Pues es que también a veces pregunta la comunidad. Ajá. Que el tiempo avanza y vemos más incidencia de cáncer, ¿verdad? Más incidencia de enfermedades de tipo dermatológico, ¿verdad? Este, pues, sabemos que se maneja mucho agroquímico y desgraciadamente lo tenemos en el medio ambiente, ¿verdad? Porque, pues, de hecho, nosotros respetamos a los productores, agricultores, hidratarios, ¿verdad? Pero, este, pues, quisiéramos que se usaran menos agroquímicos para quitarle o prevenir una epidemia de una plaga, ¿verdad? En su cultivo, ¿verdad? Así es. Y vemos cómo hay productos muy dañinos, como el caso del malatión, que lo aplican para atacar el dengue. ¿Usted qué opinión tiene de malatión? Mire, es una molécula altamente tóxica. Así es. Y perdura, perdura en el tiempo. Sí. Se degrada lentamente. Tiene una vida media, o sea, no se degrada con un plazo corto. En ese sentido, entran las siguientes líneas de investigación. Tengo alumnas de, una alumna de maestría, que ahorita está en España haciendo una estancia. El proyecto de ella va enfocado en este sentido. No nos podemos pelear con los agricultores, porque son los que generan la economía. Así es. Son los que generan la riqueza de este Estado. Así es. Entonces, es imposible. Es imposible decirles que lo dejen de usar. Así es. Entonces, en ese tema, a nosotros se nos ocurrió, ¿por qué no diseñar un consorcio de bacterias o microorganismos, hongos o bacterias, que puedan degradar ese plaguicida? O sea, es decir, el agricultor aplica su plaguicida, hace efecto. Después de que haga efecto, puede aplicar estos productos que estamos desarrollando, que degradan el plaguicida. Entonces, el impacto ambiental, el impacto a los productos públicos, el impacto a la población, ya no va a ser tan directo. Porque estos hongos o bacterias lo van a degradar. Se van a alimentar de esa molécula. Entonces, esa es una de las apuestas que le estamos dando nuestros esfuerzos. Esta compañera que tiene su maestría, regresa ahora en diciembre, para tratar de ofrecerles un producto, algo que impacte en la sociedad. O sea, que no le vamos a decir, es imposible que dejen de usar los plaguicidas. Pero sí decirles, mira, lo vas a usar, bueno, aplica productos que lo degradan y evitas el daño. Sí, y exactamente, es súper buena idea y pues que lo tomaran muy a pecho los organismos reguladores de la aplicación de agroquímicos, como CESAVECIN, como Sanidad Vegetal, ¿verdad? Porque eso no es la propuesta que usted coloca. Porque esta propuesta no afecta a ningún interés. No, no. O sea, realmente todo sigue igual. Todo sigue igual y no se altera el medio ambiente. Exacto. La idea de esto es no alterar el sistema económico que le ha dado muchos frutos al Estado. Así es. Usted lo acaba de decir. El Estado económico se genera bastante con la producción alimenticia. Es correcto. ¿Verdad? Guasave, como decimos, es el corazón agrícola de México. Así es. Como dijera el doctor que vino anteriormente, pero ¿a qué precio? Dijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos, que se produzca y se comercialice y se lucre, porque es un trabajo, es un comercio. Claro. ¿Verdad? Del grano, para esa siembra. Pero, como usted lo comenta, aplicando determinados productos y a la vez bajándoles, reduciéndoles el impacto ambiental. Así es. Entonces, en todo estamos involucrados y ahorita hay un asunto muy importante donde Sinaloa no puede exportar ninguna pieza, ninguna vaca. Nada de ganado. ¿Por qué? Porque le negaron la certificación para exportar ganado a Estados Unidos. El Departamento de Agricultura y Ganadería de Estados Unidos detectó anomalías. El estatus sanitario se cayó. Eso se debe a la inocuidad. Exactamente. A la inocuidad. Y junto a nuestra inocuidad estamos trabajando con el doctor Jorge Montiel, que pienso que ha... Ya bien, recuerdo. Sí. Junto con Montiel estamos haciendo detección de patógenos, no solamente en carne, sino también en tomate. Es un producto muy importante. Estamos tratando de invitar a las empacadoras que nos ayuden para que el CIDIR sea un centro de certificación. Porque en el Estado no existe un centro de certificación de inocuidad. ¿Cómo es posible que el Estado de Sinaloa es un pilar en la agricultura y exportación y no hay un centro de certificación de inocuidad? No hay. Tienen que ir a México, tienen que mandar sus muestras a otra parte. Porque aquí no hay. Así es. Entonces, en ese sentido estamos uniendo esfuerzos con el doctor Montiel y su servidor para tratar de que este centro, particularmente el laboratorio de inocuidad agroalimentaria, sea un organismo certificado. Porque eso va a permitir una toma de decisión más rápida en cuestión de las personas que exportan productos. Como en este caso, hubo un problema sanitario en cuestión de la carne. Pues bueno, vamos a tener que enfocarnos en qué está ocurriendo, dónde está la falla dentro del proceso, ya sea el pacado, el proceso de producción. Tenemos que ver todo eso. Pero si no hay un organismo certificado, difícilmente se va a lograr. ¿Así es? Sí, y es que habrá quien diga o dirigentes ganaderos que es culpa del gobernador y que el gobierno federal. No, no, no. El asunto es que el animal crece y se le da una atención alimenticia y, como usted dice, no está certificado cuál alimento es el que hay que darle. Sí, se tienen que hacer seguimientos de, volvemos a las bacterias, estas bacterias, un ejemplo, ya ves lo que provocan en el ser humano. Ajá. Fallan, provocan autismo. Fallan, provocan diabetes. Sí. Fallan, provocan hasta cáncer de intestino. Así es. En la vaca no es diferente. Si usted hace un desbalance dentro de sus estómagos, pues va a haber problemas. Y si no tenemos un seguimiento de lo que le estamos dando, ese alimento, cómo impacta en sus microbios, en los simbiontes de sus estómagos, pues eso se va a reflejar igual, como se refleja en nosotros. Entonces, hace falta un seguimiento en cuestión de inocuidad del tipo de alimento y cómo impacta en la salud. Y estricto. De la vaca, obviamente. Así es. Exacto. Porque es otra, perdón, es otra área donde también se generan muchos recursos económicos. Así es. Porque hay más de 20.000 productores de ganado, ¿verdad? Y ahorita a Sinaloa se le retiró la certificación para exportar ganado a Estados Unidos. Sabemos igualmente que Estados Unidos y todo el país son muy estrictos en el aspecto sanitario. Cuando les conviene. Es lo que le iba a decir. Cuando les conviene. Porque ellos no, vamos a decir, hablando en términos de un poquito vulgares, no nos compran veneno, pero si no los venden. Sí, es correcto. ¿Eh? O no. Sí, así es. En ese sentido, sí, Estados Unidos siempre ha sido un comercio desleal. Desleal. Y nosotros ofrecimos en su momento, en mi llegada al CIDI, yo recuerdo hace tres años, querían, el clúster ganadero, quería ser una raza sinaloa. Y una de mi área fuerte, como le comentaba, es genética. De mi área fuerte es genética. Perfecto. Y nosotros les comentamos que podíamos auxiliarlos en ese aspecto, ¿no? Pero, pues bueno, a veces se toman decisiones. Ajá. Y, pues bueno, nosotros seguimos igual con los brazos abiertos. Sí. Siempre con la intención de ayudar al productor. Y en lo que los podamos apoyar a los ganaderos otra vez. Exacto. Pues estamos siempre dispuestos, dispuestos a impactar a la sociedad. Sí, pues ahí en las asociaciones ganaderas se les debe de instruir al ganadero mediano, pequeño o grande, para que acuda a dónde, al centro CIDI, Sinaloa, donde los apoyará en una forma y en un orden y con unas normas científicas. Es correcto. Ese es un buen punto. Porque lo que tratamos de hacer es que todos los experimentos tengan una normatividad científica. Y en este punto, nosotros también aprendemos de ustedes. Prueba de ello es que ahorita estamos, vamos a liberar un protocolo para aumentar, el rendimiento de frijol, aproximadamente un 20% más. Eso fue una iniciativa de un agricultor que, muy curioso, empezó a buscar información de cómo aumentar el rendimiento de su siembra de frijol. Y conoció a unos israelitas. Los israelitas siempre están en la punta de agricultura. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Es un desierto, pues, donde están ellos. Entonces tienen que hacer todo lo posible para aumentar sus recursos, maximizarlos, para obtener la mejor ganancia, para no hacerlo cuanto largo. Él le tiene una fórmula de una aplicación foliar que funcionaba, pero para otro cultivo, para el hortaliza. Y dijo, bueno, funciona para hortaliza, lo voy a aplicar para el frijol. Ese alumno es, perdón, ese agricultor es alumno mío de doctorado. Y dijo, mira, yo hice esto con mi cultivo de frijol. ¿Qué te parece si lo llevamos a un rigor científico? Lo que él me comentaba. Bueno, vamos a hacerlo. Y participó igual el doctor Montiel. Participé yo de su servidor y mi alumno de doctorado. Ajá. Y vimos que efectivamente, que esa aplicación foliar, en ciertas etapas del frijol, casi en la primera floración, aumentaba el número de vainas. O sea, aumentaba la producción. Hicimos un pilotito. Sí. Entonces, reiteraba la aplicación que él hizo pérdidamente hace dos años. Él ya dos años ha aplicado esto. Ajá. Y se percató que sí le daba buenos resultados. Le multiplicaba a vainas. Entonces fuimos a la asociación de agricultores de Wasabi para decirles, miren, nosotros queremos ayudarlos. Les vamos a dar el protocolo gratis, gratis. No queremos cobrarles por esto. Porque, bueno, ustedes han apoyado al CIDIR. Y lo que queremos es que cuando alguien pregunte qué hacen en el CIDIR, digan, ah, pues, en el CIDIR tiene un impacto importante en la población. Queremos retribuir, ¿no? Para que realmente la población entienda que en el CIDIR sí podemos impactar a la población. Fuimos a hablar con el ingeniero Aguilas Ocho. Y le gustó, le gustó los resultados. Entonces, posiblemente vamos en sus campos experimentales de la asociación, replicar lo mismo que hicimos. Sí. Para que los agricultores vean directamente que esto funciona. Perfecto. Entonces estamos impactando y de forma gratuita. Muy bien. Y dentro de ese contexto también, un alumno que se acaba de titular de maestría, él lo mandó a Brasil para diagnosticar enfermedades de plantas. Entonces, usted cree que por medio del teléfono. Usted puede sacar una foto con su... Todos tenemos teléfono. Saca una foto de la hoja de un cultivo. Y si esa hoja del cultivo tiene un daño, nosotros ya somos capaces de poder identificar si ese daño se debe a una enfermedad. Entonces, es una forma de identificar ciertas enfermedades sin necesidad de invertir. Simplemente es, al dar a su teléfono, le saca una foto. Sí. Entonces, nosotros la analizamos y le decimos si tiene la enfermedad. Obviamente que nosotros previamente ya analizamos. Claro. Entonces, eso también es algo que le ofrecimos al ingeniero Águilas Ocho. Esperemos que esté ya liberada en seis meses. Ajá. Para que cualquier persona baje la aplicación. Sí. Se registre y pueda hacer uso de ella. Estamos trabajando ahorita en cítricos. En cítricos ya tenemos la aplicación, el algoritmo ya funciona. Para naranja, limón persa, estamos adecuándolo para identificar leprosis y cancro. Que son enfermedades que se presentan, que ya están, algunas se pueden controlar, pero están en todo el estado. Y se puede identificar, le digo, con una simple foto. Ajá. Y eso es gratis, le vuelvo a reiterar, gratis. No, pues es muy importante que el mensaje que está enviando al auditorio, pues a los famosos productores de cítricos, ¿verdad? Que, pues, guasave y Sinaloa producen mucho cítrico, ¿verdad? Y qué bueno fue también que en otros cultivos también, pues, se abarcaran, ¿verdad? Lo vamos a hacer en aguacate, porque también que en aguacate está fuerte. Porque Sinaloa está fuerte en aguacate también. Lo queremos hacer en aguacate. Pero sí necesitamos también el apoyo del productor. Así es, sí. Yo sé que lo que fue naranja y ahora limón persa, fue una aportación que dio el IPN. O sea, eso se costeó por el IPN. Ajá. Instituto Politécnico Nacional. Pero también con los recortes que hay ahorita, sabe que la austeridad republicana está pegando a todos los niveles. Ajá. Entonces, eso a nosotros nos recorta el ingreso. Y eso nos limita a trabajar con más enfermedades. Ajá. Porque requerimos gastos al ir al cultivo, tomar la foto. Eso requiere gasolina. Exacto. Y trasladarse a los cultivos requiere un vehículo, una gasolina, viáticos, y eso es un costo. Exacto. Entonces, sí les pedimos que en teoría son gastos pequeños, ¿no? Básicamente para toma de muestras, ¿no? Y algunos gastos también para entender que esa enfermedad haya sido perfectamente diagnosticada. Ajá. Porque hay enfermedades que a simple vista no se identifican. Y se requieren de análisis bioquímicos o análisis moleculares, que cuestan, pues. Sí, de laboratorio. Exacto, análisis de laboratorio. Claro. Entonces, eso es lo caro, pues, en esto. Ajá. En lo caro es estar seguros que esa imagen se deriva de esa enfermedad y no es otra enfermedad. Ajá. Porque si no estamos seguros, entonces nos vamos a confundir. Sí. Y este algoritmo no va a funcionar. O sea, al 100%. Ahorita lo tenemos a una confiabilidad. O sea, podemos identificar leprosis y cancro en naranja y vamos a bajar en limón persa al 96%. Quiere decir que de 100 imágenes nos equivocamos en 4. Es un buen número. Sí. O sea, realmente está arriba. Un gran porcentaje. Entonces, eso es lo que vamos a liberar, o esperemos, en 6 meses. Eso, lo del frijol. Estamos impactando, le comento, también en lo de inocuidad. Sí. Lo de tratar de degradar los plaguicidas en cuestión de salud, como le comento, cáncer, autismo y lepra. Sí, muy bien. Doctor, disculpe. Lo que sí no se mira, como volvemos a comentar lo que dice, que no se certifica, pues, localmente, ¿verdad? Este, aplicaciones en cuanto a lo que se refiere en producción avícola, ¿verdad? ¿Avícola? Sí, avícola. Ajá. Y porcino también. Porcino. Ajá. Porque ya ve que, pues, el comercio nacional, ¿verdad? El consumo nacional de porcino, avícola, es bastante elevado, ¿verdad? Sí. En cuestión de lo que respecta a avícola, hemos tenido la suerte de trabajar con la UDG. Ya sabe que Jalisco es uno de los estados que más produce pollitos. Sí. Pollitos y huevo. Y ahí trabajamos con el Ciatec, que es un centro conacit, que está enfocado a atender a las empresas principalmente. Ajá. Y ahí estamos trabajando con granjas, granjas avícolas. En cuestión de ver cómo esos pollitos reaccionan ante ciertas vacunas bacterianas. O sea, bacterias que ya están atontadas o no tienen, perdieron, les hacemos perder su capacidad patógena para que el sistema del pollito lo detecte. Y cuando llega ahora sí el malo, pues ya está vacunado, pues. Ajá. En eso estamos trabajando también en una colaboración con el Ciatec y con esas granjas de pollitos. Sí. Hemos tenido buenos resultados. Estamos por sacar una investigación de eso. Qué bien. Y estamos preparados también cuando el agricultor de Sinaloa se acerca a nosotros, podemos trabajar también. No, qué bueno, qué bueno. Este, si yo también de cierta manera me refiero a la alimentación que le dan a las aves, pues al pollo, por ejemplo. Lo que sí, pues, hemos visto nosotros que lo siguen, le siguen aplicando hormonas para el crecimiento. Ah, es correcto. Es un exceso de hormonas y de antibióticos. Exactamente. ¿Qué no podría platicar al respecto, perdón? Ah, esa es otra área de salud que queremos estar explorando. Bueno, la aplicación de esas hormonas y la aplicación de los antibióticos, en cuestión de las hormonas lo que hace es que altera el sistema endocrino de los niños. No de nosotros, porque, bueno, así puede afectar, pero de cierta manera estamos desarrollados ya físicamente. Sí. Pero un niño no. Un niño puede verse alterado con las descargas hormonales del alimento del pollo. Y no se regula eso. No, y el antibiótico es otro problema tremendo, porque ocasiona resistencia bacteriana, que eso sí es un problema mundial. Quiere decir que una bacteria ya no la mata la penicilina. Exacto. Una bacteria ya no la mata la moxicilina. Entonces tenemos que ir al especialista para que nos dé levofloxacino, septiasona, o sea, medicamentos de tercera y cuarta generación, que lo que hacen es que las bacterias las vuelven más resistentes. Sí, por eso también detectamos, hemos checado que no acuden, el veterinario a las cerdas avícolas son poco visitadas, las avícolas son poco visitadas por veterinarios. Entonces, el productor, no estamos en contra de... No, no, no. ¿Verdad? Estamos en contra de lo que usted, tan importante comentario acaba de hacer, donde repercute en la salud de los niños al ingerir el huevo, el pollo. Así es. Entonces, aquí le comento, hay formas, hay formas de tratar de complementar esa nutrición. Es lo que hemos visto en las granjas de Jalisco. Como le comento, Jalisco es puntero. Sí. De huevo y pollo. De productor. Nacional. Así es. Entonces ellos ya han entendido esas dinámicas, han entendido que el uso excesivo de antibióticos, de otras sustancias, no siempre es bueno. No, no, no. ¿Por qué poner en riesgo el funcionamiento endocrino del niño? O sea, complica y empieza a complicar seriamente. Sí, hay algunas otras sustancias que pueden tener esas características antimicrobianas. No es solamente aplicar antibióticos. O sea, hay muchas opciones. Aquí la cuestión es que el avicultor tiene que acercarse. Sí. Si no se acerca, y hay algo que yo sí les quiero decir, que más quisiera nosotros que las investigaciones fueran muy rápidas. Pero a veces la ciencia es lenta. No, sí, está bien. Y eso a veces el agricultor no lo entiende. Sí. Quiere que las cosas sean rápidas. Sí, no. Pero a veces no se puede. Exactamente. Pero lo que usted acaba de comentar es cierto que a veces la ciencia no es rápida, ¿verdad? Pero sí rápido quieren los productores que crezcan los pollos para que lleguen al consumo nacional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos mortifica, nos preocupa, ¿verdad? Que el pollo no tenga demasiado, no venga saturado de hormonas. Gracias. Sí, como le comento, hay otras sustancias ya que pueden suprimir esa aplicación de estas hormonas, de antibióticos, pero eso solamente se va a dar con un manejo integral de la granja. Pues sí, así es, ¿verdad? O hacer, perdón, crear un alimento, vamos a decir, orgánico. En ese sentido, exacto. Vuelvo a repetir, los agricultores de Jalisco se han acercado junto a este centro con la Cielciatec para tratar de probar esos medicamentos. Sí, porque yo hago hincapié en lo que usted dijo, que la ciencia no es rápida, ¿verdad? Pero la hormona tiene mínimo 40 años que se está aplicando a las aves, inclusive a los cerdos, al ganado. Se ha exportado porque se ha disminuido la aplicación de determinadas hormonas también al ganado. Ahorita el ganado no puede entrar al mercado de Estados Unidos porque está impedido, no está certificado por la Unión Americana. Así es, como le comentaba, y eso regresamos al tema de la inocuidad, que es muy importante. Es donde el CIDIR, particularmente en laboratorios de inocuidad agroalimentaria, tiene que tomar la oportunidad para certificarse. Exacto. Para que los agricultores, los ganaderos, avicultores tengan una herramienta de poder analizar los alimentos. Sí, porque si decimos, Sonora, Sonora está exportando ganado. Claro, ellos sí tienen su unidad de certificación, pues claro. Y las tienen, y sin aluar, ninguna, no hay. Y eso porque esa viva voz, de lo mismo, en este caso platicamos con unas empacadoras, que ellas nos dicen, es que no tenemos ningún órgano cerca, ¿no? Que nos pueda, eh. Trabajamos con las empacadoras de tomate para llevar a cabo un seguimiento en la detección de los principales patógenos, E. coli, salmonella, chigelas, altamente patógenos. Sí. Pero el hecho de que nosotros le demos un reporte a la empacadora no significa que tenemos el poder de certificar. Exacto, no, no. Es un reporte interno que te diga, mira, vas haciendo las cosas bien. Sí. Pero yo no tengo la autoridad para poder certificar. No, son los reguladores ustedes, pues. Así es. Entonces, estaría perfecto para la dinámica económica que nosotros pudiéramos certificar. Exacto, así es. Entonces, eso ya lo hemos planteado a los empacadores, agricultores, pero es cuestión de un poco de voluntad de ambos. Y que se organicen. Exacto. Sí, porque, pues, Sinaloa ya tiene quinto lugar aproximadamente en producción ganadera. Así es. Pero le comento, nosotros estamos abiertos. Siempre estamos abiertos a las necesidades y estamos tratando de impactar, como ya le platiqué. Exacto. Lo que vamos a liberar de forma gratuita. Sí. Y estamos abiertos a que nos visiten los ganaderos sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Disculpe, doctor. En el aspecto de las modificaciones del paisaje en lo que es aquí en el área norte del municipio, donde se está edificando una planta para fertilizantes. Entonces, hay una comunidad indígena que son más de dos mil personas, ¿verdad? Quienes están, pues, impugnando porque no se deforme el paisaje. ¿Qué conocimiento tiene usted de ese tipo de planteamientos que hacen los indígenas? Perdón. En ese... En ese... ¿Tiene razón o no tiene razón? Pues, en ese aspecto, pues, históricamente, históricamente, pues, ellos son dueños de las tierras, históricamente. Sí. Pero también es cierto que debe de haber cierto desarrollo económico, como lo hemos platicado. Sí. Ajá. Que a veces el desarrollo económico, pues, choca con la conservación del medio ambiente. Pero se puede subsanar eso si se lleva a cabo un desarrollo sustentable y... Un buen estudio de infraestructura ambiental. Claro, se puede hacer. En ese aspecto, no es mi área de estudio. En ese sí, yo le puedo decir que eso corresponde a los compañeros dentro del CIDIR. Hay gente que, dentro del departamento de medio ambiente, que tienen más conocimiento de lo que está ocurriendo ahí. De hecho, hay compañeros que fueron al norte del estado porque había problemas con el agua. En cuestión de ciertas concentraciones de metales pesados. Sí, sí. Entonces, que estaban, están envenenando a la población. Sí. Entonces, yo pienso que ellos sí tienen un poquito más de información en ese tema. Yo creo que a ellos sí, estaría bien que los pudiera invitar para tratar ese tema. Sí, cómo no, sí, es muy importante porque hay un boletín en Mazatlán, ¿verdad? De un área de un área, pues, vamos a decir, una congregación civil que dice, no consumamos mariscos o pescados de bahías. Entonces, hay que consumir el pescado de alta mar, que según ellos está menos contaminado que el de la bahía. Porque ya saben que la bahía va a aislar los drenes, los ríos, ¿verdad? Hay, inclusive, industrias que lanzan los desechos tóxicos o químicos ahí a la bahía. Entonces, están optando por consumir el pescado de alta mar. Aunque, de cierta manera, llega la contaminación, avanza, ¿verdad? Pero ellos, pues, de bahía no queremos nada. Hay unos estudios que están realizando, igual, en el CIDIR, el Departamento de Medio Ambiente, en el cual están tratando de lo que es la bahía de Navachiste. Ajá. La bahía de Baja California, la bahía de Guadalupe. Sí. Tratar de medir esos metales, esa contaminación de metales pesados, de plaguicidas. Exacto. De productos directamente bivalvos, ¿no? Sí. De varones, para ver cómo es la concentración. El comportamiento. Sí. Personalmente, perdón, el CIDIR tiene una boya aquí. Es correcto. Es una boya. Sí. Que eso le pertenece a la doctora Leticia. Sí, exacto. A Rion. Ella ya tiene muchos años aquí en el CIDIR, yo creo que ya tiene 20 años. Ajá, sí, sí. Ella, en este caso, monitorea algunos parámetros ambientales, de temperatura. Sí. Algunos, la calinidad de los océanos. Ajá. Que es un dato muy importante porque nos está indicando que todo esto es efecto de un cambio ambiental. Claro. No lo queremos ver. Exacto. Y en cuestión de lo que me comentó de los camarones de Bahía y los de Altamar, hay un problema que no existe y es muy grave, pero aún no nos damos cuenta. El plástico. Así es. El plástico está en los océanos. Hay una mancha impresionante de miles de kilómetros cuadrados de plástico. Cuando nosotros comemos pescado, estamos comiendo microplástico. No hay pescado que no tenga plástico. Ajá, sí. Y nadie dice nada. No, pero no, no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa en el plástico cuando te lo comes? Ajá. Obviamente no se va a comer un pedazo grande de plástico, ¿verdad? Ajá. Volando ahí, perdón, flotando. Exacto, sí. Ese plástico se degrada con el sol, con el agua, entonces empieza a hacer partículas. Con la sal. Que esos están en los peces. Sí. Entonces, cuando tú te los comes, pues yo no me preocuparía tanto, bueno, sí por los metales pesados y plaguicidas de Bahía, pero hay más plástico en el pez, en el pescado, perdón, cuando se cosecha, que metales pesados. Y entonces ahorita Estados Unidos y otros países del primer mundo se están preocupando, es decir, cómo está impactando a nuestra salud el plástico, porque lo comemos. Sí, pues, los desechos de plástico van a... Entonces, es un gran problema. Ajá. Es un grave problema porque el mar está lleno de plástico. Ajá. Entonces, y es donde a nosotros no lo... como todavía no nos llega, decimos, ah, no pasa nada. Ajá. Pero el plástico es un grave problema, porque lo comemos. Sí. No hay pez que no tenga plástico. Y ustedes, perdón, ahí en Cidir, en el laboratorio, ¿han analizado algún pez de alta mar, como un palgo, por ejemplo? Sí, en el departamento de aguacultura hay compañeros que ven el estado de contaminación que tienen ciertos productos marítimos, como puede ser, lo comentaba, camarón, bivalvo, algunos pescados, y ven que tantas cantidades tienen de metales y de plaguicidas. Ajá. Pero hay unas que están un poco altas. La mayoría están dentro de la norma, se puede decir, ¿no? Sí. O sea, seguros en cierta manera. Ajá. Pero hay otros metales que así se... Esparan. Esparan, ¿no? Sí. Simplemente por las actividades. Ajá. Pero es lo que yo, a viva voz, conozco, pero compañeros del departamento de aguacultura se meten más en ese tema. Ajá. Yo imagino que ellos deben tener más información de qué tipo de metal, qué tipo de plantillas han encontrado, en qué partes del pez, del pescado. Sí, no, no, sí. Por eso, este es muy importante lo que usted dice, que necesitamos que certificadores agrícolas, certificadores de ganado, certificadores de especies marinas, certificadores del área, pues, de cítricos, ¿verdad? Correcto. Necesitamos certificadores porque urge. Así es. En ese sentido, afortunadamente estoy dentro del laboratorio de inocuidad agrimentaria, y eso, pues, abarca todo lo que acaba de decir, ¿no? O sea, es el laboratorio obligado a certificarse. Obligado, sí. Obligado a certificarse. Aquí el problema, le comento, es que esa certificación, pues, requiere equipos, requiere dinero. Y es cuando ahí, ¡ah! La cosa ya se pone... Sí, sí. Complicada. Sí, pues, ya. Se ponche a la carreta. ¿Ya? No, Camila, sí. No, pues, nos da mucho gusto que haya estado con nosotros, doctor, y, pues, aparte, indudablemente, de reconocerle sus conocimientos, su formación académica y su mensaje al auditorio, pues, nos da gusto y nos sentimos orgullosos de que una persona con tal formación académica como usted participe y nos oriente y nos informe y nos describa, ¿verdad?, diversos temas en su área, en su gran currículo que tiene, ¿verdad? Un poquito. No, pues, muchas gracias. No, pues, muchas gracias. Y cuando guste volver, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. ¿Verdad? Yo quiero agradecer la invitación y también quiero agradecer al Estado que me ha cobijado esos cuatro años. Estoy muy feliz el estar aquí en Guasave. Yo, cuando llegué aquí, me acuerdo que mis compañeros me metían en un miedo psicológico que me decían, no salgas a la calle, no salgas ni a la esquina. Pero yo creo que en tono de broma. Sí. Porque realmente ellos están contentos en Guasave. Es una ciudad muy tranquila. Ajá. Es una ciudad muy familiar. Sí. Y difícilmente yo creo que regresaría a México. Ajá. Aquí estoy muy feliz con el Estado. Muy agradecido con el Estado. No, qué bueno, no, pues, le agradecemos y, pues, le apreciamos sus conocimientos indudablemente y para que continúe por, este, pues, proponerse metas que beneficien a través de decidir a la comunidad, ¿verdad? A la región, porque eso es lo que sentimos la demanda, como vuelvo a decir, aunque parezca el disco rayado, pero necesitamos urgentemente certificadores de todo tipo de productos, de todo tipo de áreas. Así es. ¿Para qué? Para saber lo que estamos consumiendo y qué es lo que nos está provocando e irse a investigar de dónde se genera alguna anomalía, ¿verdad? Así es. De determinado producto que altere la salud humana. Sí, ya para cerrar, es lo que, una de nuestras metas principales de laboratorio es certificarnos. Hacer todo lo posible para certificarnos. Muy bien. No, pues, gracias, doctor. No, a usted. Me ha dado mucho gusto. Sí, gracias. Gracias. Ándale. Muy amable. Gracias.